Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fantasía Nestlé, la forma deliciosa de hacer sonreír a su familia con las delicias preparadas con crema de leche Nestlé y la leche condensada a la lechera. Juanita, imagínate que me encontré con la asistente de producción y nos pide el favor que preparamos una receta para gente como ella, que no come en carne. Por eso vamos a hacer unos deliciosos tomates rellenos. Cortamos una tapa a cada tomate y le sacamos el relleno, sofreímos la mazorca en aceite y mantequilla, cuando esté dorada agregamos espinaca y dejamos al fuego por 3 minutos. Después agregamos crema de leche Nestlé y dejamos al fuego hasta obtener una buena consistencia. Sazonamos con sal y pimienta. Mira Juanita, quedaron deliciosos. ¿Pero qué tal Angelita si preparamos un postre ahora que estamos en la onda vegetariana? Me parece súper y qué tienes pensado. Arroz con manzanas. Primero preparamos el arroz con la cantidad de agua sugerida y canela. Sofreímos las manzanas en mantequilla por unos minutos, agregamos jugo de limón y canela en polvo. Llevamos al fuego leche clean, yemas de huevo y azúcar. Cuando hierva agregamos leche condensada a la lechera y crema de leche Nestlé. Apenas vuelva a hervir agregamos las manzanas. Agregamos al arroz, servimos y listo. A disfrutar. Ojalá disfruten estas delicias en sus casas. Nosotras los esperamos en una próxima emisión de Fantasías Nestlé. La forma deliciosa de hacer sonreír a tu familia. Con la leche condensada a la lechera y la crema de leche Nestlé.